Ni el canario más sonoro, ni la fuente más risueña, ni la fuente más risueña, llorarán como yo lloro, lágrimas de amor por ella, llorarán como yo lloro, lágrimas de amor por ella, ni el canario más sonoro, sonoro. ¡Oh, oh, oh, oh! Polías le canté yo, fue ella cuando yo nací, y yo ella cuando murió. Ella cuando yo nací, y yo ella cuando murió. Al raro me canto a mí, polías le canté yo. Llevo su alitre en la piel, y un volcán en mis entrañas, y un volcán en mis entrañas, orgullo en el corazón, de haber nacido en Canarias, orgullo en el corazón, de haber nacido en Canarias. Llevo su alitre en la piel, y un volcán en mis entrañas. Amor mío, no me olvides, que yo no te olvido nunca, que yo no te olvido nunca, y si acaso te olvidaras, la muerte tendrá la culpa, y si acaso te olvidaras, la muerte tendrá la culpa, amor mío, no me olvides, que yo no te olvido nunca. Llevo su alitre en la piel, y también hasta la clarga, ¡Llevo su alitre en la piel! ¡Llevo su alitre en la piel!